Tejiendo vidas, historias de las que hay que aprender Pete Gross, un navegante británico, ex marín, veterano, nacido en 1961, amante del mar desde luego, de la vida y con un compromiso social mayormente adquirido en la milicia, aunque eso ya se trae en la sangre, el amor al prójimo sin importar consecuencias. A Pete le encantaba zarpar cada cuatro años al océano desde el puerto de Sable-Doublon, en Francia, a una competencia de resistencia en todos sentidos, probablemente mucho más mental, una competencia que se llamaba la Vendic Club, regata literal para valientes hombres y mujeres. Así nada más, la vuelta al mundo por el mar sin asistencia, en solitario y sin escalas. En la competencia de 1997, el francés Rafael Dinelli fue sorprendido por una tormenta con oleaje de 15 metros que rompieron su mástil y sus esperanzas, no de ganar, sino de sobrevivir. Se estaban esfumando. Cerca se encontraba Gross Vaya, a unos kilómetros. Dinelli alcanzó a enviar un mensaje de auxilio y a despedirse de su familia. Veinticuatro horas después, un avión de la Fuerza Aérea Australiana solo pudo lanzarle una balsa, ya acusaba hipotermia. Pete Gross arriesgó todo, no le importó la competencia, regresó en tormenta contra el viento. Para colmo, casi no tenía víveres y su nuevo amigo, al que solo había saludado una vez, requería de ellos, ya lo había salvado. El francés no entendía el inglés y viceversa. Lo pudo dejar sano y salvo en Hobart, en Australia. 127 días duró la travesía mucho más de lo esperado, pero su corazón latía de felicidad. Pete Gross fue condecorado por la reina de Inglaterra y el gobierno francés, todo un héroe. El resto es otra historia. Le saluda a Fernando Espinoza Galindo.